Hola Hola, miren que sexy ese hombre ¿En dónde estamos? Que alguien me dijo Si es que es de mujer ¿Qué vamos a jugar, señores? No, ah, sí Solo es para jugar, señores Solo es para jugar ¿Qué vamos a jugar? ¿Quién va a agarrar el palo por primero? Le gusta agarrar el palo Los gruesos le gustan Va a la Johanna, le gusta el palo Señores Esto es arranca cebolla Para quien se lo recuerda Arranca cebolla Arranca Johanna, diría yo Mele ¿Quiénes somos, señores? ¿Quiénes somos? Agárrense, agárrense Agárrense bien, señores Jalen, jalen Uno 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 Dos Tres Tres Vaya 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 Ahora el siguiente El no El siguiente El siguiente Patato ¿Qué estás haciendo ahí, tesoro? Pero Eres lindos Tres 1, 2, 3, ¡Delen! La Johanna es toda floja. La Johanna es toda floja. ¡Date bien! ¿Qué? ¿Tengo que adorar? ¿Quién dura más, señores, se gana un premio? ¡Delen! El que dure más se gana un premio, Johanna. Hay gusanos, hay gusanos en el campo de fuego. ¿Dónde? Alguien se les cayó. ¿A ustedes tres se les cayó el gusano? ¡Ay, qué exagerados son! Señores, va un premio para el que dure más. La Johanna fue una floja. Segundo, ¿quién quiere probar? No hay gusanos, señores, no hay gusanos. ¡Venga, no hay hombre! El salvadoreño tiene miedo a los gusanos. Son chabeleadas. 10 euros, señores, al que gane, paga Donay. ¿Cuánto? 10 euros, al que gane. Al que dure más. Al que dure más. ¡Delen! ¡1, 2, 3, ya! ¡Arranquenlo! ¡Delen! 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 a ser el primer lugar por el momento de acuerdo cuando yo diga 3 jalen vayan vale 1 llame la ambulancia que hubo un cabezazo tres intentos para que lo arranquen este es el segundo arranquen los entes de él quien quiere seguir probando el otro se me cayó el zapato va en primer lugar no quien quiere seguir probando no no intenten no intenten hacerlo quizá no hay porque nada camisa manga larga y se la quito vaya el otro que quiere probar a ganársela los 10 euros 10 euros señores 10 euros cuénteles mi amor 1 el niño les está contando 1 les está contando cuénteles mi amor 1 2 3 ya ya 2 3 2 3 señores este es el último intento 1 2 3 ya se la llevaron 1 2 3 ya 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No me jalan todo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dale vos a quien madre! ¡No lo arrancaron señores! ¡No lo arrancaron! ¡Continue! ¡Uno! ¡Ya! ¡Es la segunda oportunidad! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Pero que tú me haces! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! ¡No arrancaron! ¡No arrancaron! ¡Dice el niño! ¡No, listo! ¡Esto es demasiado! ¡Mirante! ¡Último! ¡No! ¡Último intento para Mauricio! ¡Si no! ¡Mirá cogieron brazos! ¡Ah! ¡A dónde! ¡A dónde hay lombrices! ¡No, pero son lombricitas de tierra! ¡Ay, está bien gordita! ¡Vaya, se la pueden hacer frita! ¿Se ve? ¡Ay, yo me he que a tirársela a don nadie! ¡Señores! ¡¿Quién gana?! ¿Quién es el ganador entonces? Renuncian. Que conste, no habían 10 euros. Era solo mentira. Yo quería que me jalaran. Yo quería que me jalaran. La última vez, señores. La última vez. Aquí ya no hay gusanos, señores. Son lumbricitas de tierra. No se preocupen. Uno. Dos. Tres. Dos. Tres. Tres. No, no hay gusanos. Ahí hay gusanos. Ahí hay. Caíste en la lombriz. Ni yo. La verdad. A mí aquí me meten ahora. Violente. Dice que... No, era todo el sentado. Hasta la A te hiciste. Dijiste que te ibas a hacer un tatuaje. Aquí está la muestra. Qué chivo. Te quedó. Ya se hizo la A de Adonai. Ya. Este se siente. Me siento bien pegadito. Bien sexy se siente. Comenzamos a caminar allá. Te voy a dar un nombre. ¿Eh? Te lo voy a prestar. Caminamos para allá. Caminamos. ¿Y la carretilla, señores? Allá, donde no hay nada. Ay, no, pero allá no. Va a doler. Eh, aquí está más peludito. No, aquí mejor no. No. O sea, ya lo hicimos nosotros. No, dejo. Sigamos caminando, pues. ¿Eh? Sigamos caminando. Les haremos ver un poquito. Un poquito. Un poquito del parque. Un poquito del parque. Adonai. Parece, ahora sí parece el mono pavián. Pero se le pasaron las nalgas para adelante. Hasta el bicho abajo se te ve, güey. El invierno fue puta. Se come, güey. No, por lo que no se pasa. Ah, por lo que no se pasa. No, por lo que no se pasa. ¿Qué se cae por la paja? ¿Y a dónde está la fruta del bebé? Allá la llevamos. Está chiquita. Está chiquita. Ya dijimos que estamos en el hidroscalo, ¿verdad? ¿La chiquita? ¿La naranja? ¿La naranja? Sí, la naranja, por aquí. Vamos a ir aquí. Hola. 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 Hola Vengan hombre Aquí les vamos a hacer ver Este bonito lago Que se llama Hidroscalo Grande Hermoso Cerca del aeropuerto De Linate Aquí Es peligroso Han quitado la volada Mira Porque no te deslizas Vas a parar allá abajo ¿Y para qué es esto? ¿Eh? ¿Para qué es esto? Que ricas del agua Para el azul No, tipo aquí Será como donde para ¿La barca? Ajá Ahí para la barca Todo esto es el lago Hidroscalo Hasta allá al fondo La otra parte Y vamos a ir a llegar allá A la otra parte Fuera Chiva Agarrar una barquita Como esa Agarrar una barquita Como esa Fuera Chivo Y irnos para allá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Hado! Y más pedorro Si vos vieras ayer Si vos vieras ayer Como me estuvo intoxicada Te lo juro Un tufo Puro huevos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo subí yo ahí Pues sí Aquí va todo Y vamos a ir a dar el giro ¿Eh? ¿A la pura? Pues sí Sí, es la pura, ¿verdad? Aquí está limpiando el culo El Jays Señores Gente, hay que agarrar Agarre el sol Pues sí Aquí andamos Por el Hidroscalo ¿Y qué estamos hablando, gente? La carretilla Ahí es el que está La carretilla La carretilla